En su casa de Madrid, Cristiano recibe a dos escultores que le toman todas las medidas posibles para escupir su figura en cera. Empezando por los pies y acabando por la cabeza. 185 centímetros de altura, 46 entre hombro y hombro, son algunas de las medidas del portugués. Y esos cuádriceps que aterrorizan porteros ocupan 20 centímetros de fondo y 18 de ancho. Como si fuese el David de Miguel Ángel durante una hora, Cristiano ha obedecido con paciencia a todas las órdenes. Demostrando que a esto de posar está acostumbrado. Y nada de modernos utensilios, un compás, una cinta métrica, papel y lápiz, han sido las herramientas necesarias para recabar toda la información. Hasta el color del pelo se copia minuciosamente. Siempre involucrado con el trabajo para que no se le escape un detalle, Cristiano ha visto como al tiempo que le tomaban datos de cada recoveco de su cabeza y rostro, le iban dejando lleno de puntitos negros hasta que CR ha acabado con la cara llena de lunares.